Ahora sigue tu camino Yo soy real y estoy viva y formo parte del mundo Yo soy las luces que alumbraban bien tus miedos Cuando estabas aquí La noche bajando entre las calles Se paraba en la puerta de casa Cada lágrima nueva con su historia y su nombre Cada hombre con su sombra y su sonrisa La niebla y su rubor Se esfuerza en levantarse Y yo puedo ver claro ahora Que hace tiempo que te espero Hace tiempo que te quiero Sabes de lo que estoy hablando Me haces sentir bien Incluso el silencio En torno a mí Señor, sálvame hoy o cuando puedas tú Sálvame del amor cuando quieras tú Sí Y pensaré que andas cerca Por un camino del mundo Porque yo he tenido muchas, muchas ganas de ti Como la hierba del desierto Desafiando la vida Por una señal de amor Que no me ha llegado Que nunca ha llegado más Yo soy real y estoy viva Y formo parte del mundo Yo soy las luces que alumbraban bien tus miedos Cuando tú estabas aquí Cada sonrisa tiene su tiempo Y su pacto con el amor Cada mujer tiene su fuga Que es una esperanza La niebla y su rubor Se esfuerza en levantarse Y yo puedo ver claro ahora Señor, sálvame hoy o cuando quieras tú Devuélveme al amor cuando quieras tú Sí Sí Cámite, se esfuerza en levantarse Cámite, se esfuerza en levantarse Cámite, se esfuerza en levantarse Gracias por ver el video